hola colinares bienvenidos como están esperemos que estén súper súper bien el día de hoy todos ustedes colinares hoy vamos a hacer colinares una receta súper sencillita pero va a quedar riquísima vean vamos a hacer una tole de tamarindo colinares vean aquí tenemos las piezas de tamarindo que vamos a necesitar también vamos a necesitar una pieza de piloncillo vamos a ocupar canela esta receta la vamos a hacer colinares con maseca vean aquí tenemos la maseca que vamos a usar y también vamos a necesitar bastante agua así es que si alguien de ustedes colinares no ha probado esta deliciosa receta les invito a que se queden y que nos acompañen son muy pocos los ingredientes que estamos necesitando colinares pero van a ver que va a quedar deliciosa así es que no se necesita mucho para hacer un rico atolito como este así es que vamos a prepararla bueno colinares lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a cocer el tamarindo lo vamos a poner en una ollita con bastante agua y lo vamos a dejar a fuego hasta que el tamarindo bueno la pulpa del tamarindo esté bien cocidita ok pues miren colinares aquí parece que el tamarindo ya está bien cocidito ya parece que soltó su jugo la pulpa ya está bien cocidita una vez que ya está el tamarindo así ya bien cocidito colinares lo que vamos a hacer es que lo vamos a retirar de fuego lo vamos a dejar a que se enfríe un poco en lo que vamos a preparar los demás ingredientes vamos a ir virtiendo lo que viene siendo dos litros de agua colinares en una olla ya sea si ustedes no tienen de barro en una olla normal como sea le vamos a agregar una pieza de piloncillo también le vamos a agregar una rajita de canela vean más o menos como este tamaño hay unas que son más pequeñas no sé como ustedes gusten si no pueden agregarles dos y está muy chiquita y lo vamos a dejar a fuego para que el piloncillo se deshaga ok mientras lo que vamos a hacer es que vamos a ir preparando la mezcla de la maseca en lo que el tamarindo también enfrío un poquito para que lo podamos pelar ok vean por el momento lo que voy a hacer colinares es que voy a ir mezclando poco a poquito le voy a agregar nada más una taza y media de maseca si le hace falta más maseca a todo el atole que vamos a preparar vamos a hacer más o menos como unos cuatro litros ok y si le va haciendo falta pues entonces le vamos a ir agregando más sino de todas maneras al final del vídeo les vamos a dejar todos los ingredientes con las cantidades exactas que utilizamos para preparar el atole ok así es que no se vayan a desesperar vamos a ir haciéndolo poco a poquito esto porque no lo mismo preparar un atole de leche a un atole de agua colinares ok así es que es muy distinto pero bueno vamos a ir haciéndolo poco a poquito esta mezcla la tienen que preparar así colinares si le van a poner una taza y media de maseca agreguen dos tazas y media de agua para que la mezcla les quede muy bien debe de quedar así más o menos colinares vean no debe de estar ni muy espesa ni muy líquida más o menos así como una mezcla homogénea ok una vez que ya tenemos todo listo colinares entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a pelar el tamarindo ok bueno colinares ahora sí lo que voy a hacer es que ya voy a empezar a pelar el tamarindo vean ya ha sido frío un poquito ahora sí ya lo podemos pelar muy bien vean es mucho más fácil pelarlo ya que el tamarindo está bien cocidito hay muchas personas que lo pelan antes de ponerlo a coser o hay muchas personas que ni siquiera lo pelan no pueden hacer también así lo pueden machucar con todo y la cáscara pero sinceramente a mí me gusta extraer lo que viene siendo la pura pulpa pero si ustedes lo quieren hacer a su manera no hay ningún problema ok de todas maneras lo importante es que tenemos que sacarle todo el juguito que más se pueda a este tamarindo ok pero bueno lo que viene siendo el hueso y todo lo demás pues obviamente no se va a utilizar por eso lo tenemos en el colador vean aquí lo que voy a hacer colinares es que una vez que ya lo tenemos bien peladito lo que vamos a hacer es que esa misma agua con la que pusimos a coser el tamarindo la vamos a ir virtiendo aquí vean vamos a agregarle un poco y lo vamos a ir machucando para ir sacándole toda la pulpa igual van a ir saliendo los huesitos va a ir saliendo toda la pulpa va a ir sacando más juguito el tamarindo como les había comentado la idea es que saquemos todo el saborcito toda la pulpa una vez que ya esté todo listo cuñadas entonces ahora sí vamos a ir a preparar el champurrado esto lo vamos a tener que hacer como dos veces con esta misma agua yo les recomiendo que no le agreguen mucha agua así natural con esta misma lo pueden ir haciendo porque la idea es sacar el concentrado de la pulpa ok así es que no vaya a ser que se les rebaje mucho y pierda su sabor así es que yo les recomiendo yo utilicé más o menos como dos litros y medio de agua para poner a coser estos 500 gramos de tamarindo así es que con esa misma agua lo pueden ir haciendo pero bueno vamos a terminar de sacarle todo ese saborcito a la pulpa de este tamarindo y ahorita vamos a enseñarles cómo vamos a ir preparando este delicioso atole así es que no se vayan culinares ya casi terminamos de preparar esta deliciosa receta va a quedar riquísima así es que si uno de ustedes no ha probado este delicioso atole de tamarindo les va a encantar así es que no se vayan a ir culinares continúen con nosotros ok bueno culinares ya terminamos de sacarle todo el concentrado a esta pulpita de tamarindo ahora lo que vamos a hacer es que se la vamos a agregar a el agua que ya teníamos hirviendo con el piloncillo y la canela vamos a agregarle nada más lo que vienen siendo dos litros de este concentrado de tamarindo ok culinares les recomiendo mucho que nada más le agreguen dos litros porque el tamarindo es demasiado fuerte ok así es que bueno si ustedes quieren hacerlo más pues le van a tener que agregar un poquito más de agua natural ok para que no les quede muy fuerte pero bueno vamos a agregarle también lo que viene siendo la mezcla de la maseca al mismo tiempo que la vamos a ir virtiendo culinares le tenemos que ir mezclando para que no se nos vayan a hacer grumos ok les recomiendo mucho que lo hagan de esta manera así es que van a evitar muchísimo que se les vayan a hacer como esas bolitas esos grumitos y pues ya es más difícil que se puedan deshacer ok entonces culinares ya que tenemos todos los ingredientes ya bien incorporados y ya bien mezcladito todo vamos a probarlo que esté bien de dulce si le hace falta un poco más de dulce lo que pueden hacer es que le pueden agregar azúcar yo en esta ocasión voy a agregarle nada más cuatro cucharadas de azúcar si a ustedes les gusta que su atole esté muy dulce le pueden agregar más azúcar no pasa nada o al igual le pueden agregar desde un principio ya sea dos piezas de piloncillo o una pieza y media como ustedes gusten pero si lo quieren hacer igualito que nosotros entonces les recomiendo que le agreguen nada más la pieza de piloncillo y cuatro cucharadas más de azúcar ok si son de esas personitas que no les gusta así como nosotros que esté muy dulce una vez que ya lo tenemos listo culinares lo vamos a dejar aquí que empiece a hervir para que se vaya espesando culinares y ahorita les vamos a enseñar cómo es que nos quedó este delicioso atole ok miren culinares así es como nos queda este rico atole de tamarindo vean qué delicioso se mira si se pueden dar cuenta no está súper espeso está súper delicioso así como quedó el día de hoy si a ustedes les gusta muchísimo este tipo de atole les va a encantar así que culinares compartan la receta con toda la familia y amigos para que ellos también puedan disfrutar de esta deliciosa receta que les preparamos a todos ustedes con muchísimo cariño pero bueno culinares nosotros nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo no olviden suscribirse si no lo han hecho y a todas esas personitas que ya se suscribieron muchas gracias por el apoyo que nos están brindando culinares es una gran bendición para nosotros nos vemos hasta la próxima que dios los bendiga culinares bye bye